No, la situación es, vuelve a producirse el hecho de que frente a la situación de un cura incriminado por violación, en este caso el cura Aguilera, con muchas pruebas, cuando la justicia le pide a la iglesia que colabore y aporte las pruebas que ella tiene, la iglesia se niega. Lo mismo pasó con el caso del cura Lamas, cuando se produjo lo mismo y se pidió un allanamiento y no se concretó el allanamiento. Entonces tenemos una institución que está actuando de manera encubridora, es decir que hay un proceso penal, si vos o yo fuéramos conocedores de una prueba en un proceso penal, estamos obligados a aportar lo que conocemos para que se esclarezca un caso penal, pero no la iglesia, no el arzobispo. Y bueno, la Cámara de Diputados tiene que establecer un pronunciamiento, tiene que expedirse, en primer lugar porque están las víctimas, ¿no es cierto? Y en segundo lugar porque no puede haber privilegio. Es decir, si alguien es un encubridor o una institución encubre, tiene que pagar por eso. Ahora, ¿usted considera que a través de este proyecto que están presentando del Partido Obrero tenga la voluntad del presidente de la Cámara de hacer vista? Bueno, es una pelea muy difícil porque nadie quiere, o en general no quieren, enfrentar las conductas de la iglesia. Porque la iglesia es como si fuera el Estado. Es decir, lamentablemente no tenemos una iglesia separada del Estado como correspondería y tenemos un poder político muy dependiente de esta institución. Por eso esta institución siente que tiene impunidad y que le da impunidad a sus miembros incluso para cometer violaciones contra niños. Esto es gravísimo. Entonces nosotros tenemos que salir de este pantano y la actividad del Partido Obrero junto a las víctimas, junto a nuestros abogados y demás, es llamar la atención del pueblo de Salta de que esto se tiene que terminar. Y lo hacemos desde todos los lugares donde estamos, hoy lo vamos a hacer en esta Cámara de Diputados. Bien, ¿cómo se terminan estos abusos a los menores sabiendo que muchas veces son encubiertos por el Vaticano mismo con Francisco a la cabeza? Lo primero es que las víctimas se animen a denunciar. Porque las víctimas denuncian 15, 20 años más tarde porque el peso opresivo de la iglesia es muy fuerte, muy poderoso. O lo era, ahora se está debilitando porque hay una oleada mundial que ha permitido que se animen las víctimas a denunciar el caso. Y me imagino también que hay una comunidad incluso católica mucho más atenta sobre la amenaza que en muchos casos significa entregar sus hijos a distintas instituciones eclesiásticas.